Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra república y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor posturo globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 am, guión y conducción, Rubén Mullano. Buen día República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Buen día a toda, a toda la población, a todos los que nos siguen por redes sociales, por internet, que son realmente una cantidad, una enormidad de personas que siguen con muchísimo interés los contenidos de este programa. Un programa que tiene como nombre una pregunta, como siempre les digo, una pregunta que es en verdad un instrumento de trabajo o una petición de principio, decían antiguamente los filósofos, los académicos. Es decir, un punto de partida. ¿En dónde estamos? Esa es la gran pregunta. ¿En dónde estamos en materia democrática? ¿En dónde estamos como Estado de Derecho? ¿En dónde estamos respecto a nuestras libertades? ¿En dónde estamos económicamente? ¿En dónde estamos en lo que hace a relaciones internacionales? ¿En dónde estamos a nivel planetario? ¿El mundo? ¿Cómo está también? ¿En dónde y cómo está? Bueno, estamos desarrollando también una actividad periodística vinculada a este gran tema mundial en un espacio que intitulamos Occidente en Jaque. Y evidentemente que Occidente está en Jaque, tomando en cuenta esas partidas de ajedrez. Inclusive aquellas partidas de ajedrez que se difundían mundialmente en la Guerra Fría, muchos se acordarán, muchos veteranos y veteranas, se acordarán de Karpov, de Fischer, de cantidad de ajedrecistas soviéticos, por un lado con sus equipos, con esa parafernalia del ajedrecismo soviético y ruso. Básicamente, con los ajedrecistas occidentales en esas partidas de ajedrez en las que incluso se les pagaba más dinero que a los tenistas de aquella época y se daban por cadenas de televisión. Siendo, digamos, un símbolo de esa Guerra Fría, ese ajedrez, ese tablero con las piezas de ajedrez, ese ajedrez político que pretendían, a modo de un marketing de la época, traducirlo en esas partidas de ajedrez. El ajedrez que en sí es precisamente un juego de guerra que se utilizó en la Europa del Renacimiento, lo utilizaban los monarcas, las grandes cortes para resolver temas bélicos. Por eso hablamos de Occidente en jaque, que es ya una jugada donde prácticamente puede sobrevenir el jaque mate. Esto está pasando en Occidente y está pasando por dentro y por fuera. Por dentro es esa embestida globalista, hegemónica, que es prácticamente ya la dictadura de un marxismo cultural. motivo ayer de una pregunta puntual que le hace el gobernador Schiaretti, presidenciable, al candidato a la presidencia por la libertad avanza, el economista Javier Milei. Le hizo una pregunta muy puntual respecto a si en su gobierno él iba a adherir o aplicar la Agenda 2030, la cual refirió Schiaretti en reiteradas oportunidades en el debate que se dio ayer, el segundo debate en dos bloques, en la República Argentina, en la República Hermana, respecto a los presidenciables. Ese debate presidencial en el que estuvo Sergio Massa, la doctora Bregman, Javier Milei, Patricia Bullrich y Schiaretti. En esa pregunta responde con absoluta naturalidad y contundencia Javier Milei, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030, y no vamos a adherir a la Agenda 2030 porque es marxismo cultural y es una dictadura que atrasa a los pueblos. Es marxismo cultural, todo eso es una receta de atraso a los países, a los pueblos. Fue contundente, claro, y es uno de los grandes temas por los cuales Milei tiene un capital electoral muy importante instalando en Argentina esa revolución liberal, esa conciencia inclusive de un país de libertades en las nuevas generaciones, se instala a modo de fervor popular, de adhesión inclusive emocional, pasional, por un cambio hacia un modelo liberal, hacia un modelo de las libertades y del respeto institucional, de un Estado de derecho que va a ser dificilísimo poder configurar en un gobierno que, bueno, va a recibir un país que tiene un altísimo déficit fiscal con un proceso inflacionario prácticamente ahí al borde del precipicio hacia una hiperinflación y con graves problemas sociales a resolver. Pero lo cierto es que Milei instaló esa épica del liberalismo y capitaliza un voto que, creo yo, no equivocarme, prácticamente es el ganador hacia las elecciones y creo que arribó a este segundo debate ya como ganador porque viene o proviene con un capital electoral muy importante, ya lo capitalizó, ya tiene ese capital electoral. Después vamos a hablar de este tema, del debate en Argentina, pero vamos a este otro que tiene que ver con Occidente en jaque porque hice referencia, hice alusión a ese enemigo interno que tenemos en Occidente, a ese virus que está por dentro de la construcción de nuestros estados, directamente de la legislación que nos estructura y nos hace funcionar el Estado de acuerdo a esa dictadura globalista marxista que es la Agenda 2030, eso es el enemigo que tenemos adentro, el enemigo que tenemos adentro es la natural convivencia, la naturalizada convivencia con coaliciones de izquierdas marxistas, marxistas-leninistas y todas sus variantes que conspiran fuertemente contra los modelos de desarrollo de nuestros países como pasa acá en Uruguay. Y en el exterior, en el exterior hay enemigos brutales que jugando con esa debilidad de Occidente jugando con esa debilidad y a posteriori de la pandemia que retardó por dos años la economía mundial que estaba en un proceso de desarrollo, de apertura de mercados a nivel planetario, se globalizaba el modelo de negocios a nivel planetario, se incrementaba la productividad de Occidente ya muy castigado por los efectos perniciosos de la prédica ambientalista dentro de la Agenda 2030 con esa parafernalia economicista de la economía circular, la energía verde, el hidrógeno, el cuidado del agua, la prohibición de las centrales nucleares de producción de energía, la prohibición del ganado, limita el coto a la producción ganadera de los países ganaderos agropecuarios en Europa que lidera Van der Leyen, por ejemplo, todo eso que es el Occidente debilitado y que en pandemia se debilita aún más y que desarrolla un proceso ya inflacionario como no lo tenía antes tanto Estados Unidos como los países de Europa Central y a posteriori de eso viene una invasión rusa a Ucrania terrible, brutal, una agresión tremenda a la población civil donde ya van cientos de miles de personas muertas donde está paralizada esa situación de guerra inclusive en la frontera esto se va a alargar muchísimo, ya van dos años de guerra prácticamente desde esa invasión unilateral provocada por Rusia y por el gobierno de Vladimir Putin pero que está alineado a la China comunista, esa China imperial y a su vez a Irán Irán es el país o el estado terrorista de los yihadistas que plantean precisamente esta guerra fanática para instalar el modelo teocrático, totalitario de modelo socioeconómico socialista desde Irán al mundo ese es el club de los tres matones, ese tridente que tienen a un cuarto matón terrible que es Corea del Norte, que ahora hizo el acuerdo de cooperación en armas con Rusia Corea del Norte que le está entregando armamento porque tiene armamento sofisticado de vanguardia porque es a lo que se dedicó el gobierno de Kim Jong-un de este señor coreano este señor coreano que se dedica a fabricar armas, armas atómicas, enriquecer tiene grandes y grandes plantas de enriquecimiento de uranio es una potencia ya nuclear declarada que no se alinea a las políticas armamentistas convencionales que no se alinea al control de la energía nuclear tampoco Rusia ahora también se desagrega de ese control del armamento nuclear y es evidente que estas potencias, todas ellas en su conjunto representan un mundo totalitario son estados terroristas, tanto el estado ruso como el estado iraní, el estado de Corea del Norte y muy solapadamente China que se muestra como un país se ha desarrollado que le compite a la economía de los Estados Unidos pero que aún le falta un montón para tener el desarrollo económico el desarrollo inclusive de una moneda fiduciaria de peso a nivel mundial como lo es el dólar como lo es el euro también y están buscando por todos los medios con brujería económica querer destruir una moneda fiduciaria que es el patrón de intercambio mundial moneda en la cual los industriales los empresarios del mundo que cotizan en las ocho bolsas más grandes del mundo bolsas de valores me refiero y que provienen de los países centrales del mundo inclusive China, inclusive Rusia cuando la crisis de la pandemia en el 65% se refugiaron todos en el dólar en ahorros, en cuentas se capitalizaron en dólares otro tanto en euros no se habla de la moneda china por ejemplo estos países que son totalitarios y acá me detengo en Irán Irán que trabaja fuertemente acá en América Latina que fue motivo del debate de ayer también al pasar lo de las triples fronteras lo de Irán y su acuerdo ya de muchos años con Venezuela Irán que acaba de hacer un acuerdo el gobierno de Irán con Evo Morales un acuerdo con Evo Morales de cooperación industrial comercial y también en armamentos evidentemente todo eso es el camuflaje para una cooperación en cuanto a una logística de operaciones acá y le va a aportar la tecnología de drones a Bolivia atente al lupo le van a aportar los drones con los cuales invaden el Medio Oriente y tienen hackeado todo ese Medio Oriente precisamente con su industria de drones y sus estrategias de drones los iraníes ya enriqueciendo el uranio y seguramente ya fabricando también armas nucleares Irán es el estado terrorista que propició que alentó y programó no solo alentó y propició sino que programó esos ataques de Hamas a Israel esos lamentables ataques del otro día que desde Libertas condenamos y pueden ingresar a la página web de Libertas Libertas.uy precisamente desde Libertas porque este programa es una producción una expresión de Libertas la primer fundación liberal en defensa de la democracia el estado de derecho la república nuestras libertades y el patrimonio de la humanidad de la convivencia pacífica de acuerdo a las leyes internacionales a los reglamentos internacionales de la buena convivencia en Libertas evidentemente nos adherimos a los principios del derecho internacional y la defensa contra el terrorismo por tanto reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los siguientes principios y normas del derecho internacional esto lo manifestamos en nuestra web Libertas.uy a raíz de lo que sucedió en Israel con ese ataque que provocó a la fecha de ayer no sé hoy qué cuentas se están haciendo lamentablemente 150 muertos población civil gente inocente civiles directamente civiles de todas las edades ancianas mujeres jóvenes de todas las edades 150 muertos porque perpetraron una invasión hacia el territorio israelí un montón de agentes terroristas de jamás de jamás en la frontera de Gaza esta situación provocó esto y más de 2.000 heridos entraron como perico por su casa con un tema que no viene ahora el caso a analizar que al ser lo analizamos con amigos creo yo a raíz de un gran descuido en las estrategias preventivas en esa frontera en lo que hace a la estrategia de protección de la frontera de tierra por tierra que no estaba bien protegida y evidentemente lograron filtrarse un montón de agentes terroristas de terroristas que penetraron el territorio israelí luego bombardearon edificios con misiles cayendo varios edificios casas también un montón de casas que tiraron abajo y entraron estos terroristas a casa habitación a casa de familias y acribillaron familias enteras acribillaron familias enteras recordaba aquel episodio de la novela histórica que escribió Truman Capote que le permitió el Pulitzer que se llama Sangre Fría que después hizo película cuando el asesinato de la familia Clatter que ingresan estos dos psicópatas a los cuales después va a entrevistar en una nota posterior el periodista y escritor Truman Capote o Truman Capote como me gusta decirle más a mí y entraron y acribillaron a toda la familia Clatter que era una familia de productores agropecuarios bueno me imagino de pronto decenas y decenas de familias Clatter acribilladas sin razón ninguna sin razón sin lógica no tiene lógica acribillar a nadie pero sin una lógica de guerra porque qué sé yo fueron a hacer un ajuste de cuenta a la familia de un espía de un traficante de información de un topo no no agente civil común y corriente de pronto estarían qué sé yo almorzando cenando entran a sus casas y son acribillados eso pasó ayer antes de ayer ante un país soberano independiente una república que está siendo atacada todo el tiempo agredida todo el tiempo Israel fue el país que fue atacado por cinco países distintos y gana la guerra Israel que se funda en 1947 que tiene el apoyo de una cantidad de países en una primera instancia en la ONU ONU fundada en 1945 como un organismo internacional digamos a modo de respuesta después de la primera y segunda guerra mundial se decide esa fundación de la organización de las naciones unidas con todos sus organismos y hoy por hoy multiplicando organismos internacionales al extremo de que son 17 organismos internacionales que funcionan en derredor como si fueran satélites en derredor de esa nave madre que es la ONU esa ONU tiene reconocido al Estado de Israel desde el año 1947 Uruguay es de los primeros países de la primer camada de países que reconocen al Estado de Israel y así se van dando reconocimientos es un país que está en el contexto internacional reconocido como un país independiente con su propia jurisdicción es decir con sus leyes su constitución es una república y es un país con un estilo de vida occidental con una diáspora que incluso previa a la fundación del Estado de Israel y a posteriori también de la fundación es inmensa está diseminada en todo occidente y la diáspora judía es una diáspora occidental y nuestra civilización a su vez tiene una raíz profundamente judía dado que tenemos una civilización greco-latina judeo-cristiana por lo tanto este ataque terrorista del grupo Hamas que es un grupo terrorista que lidera el Estado palestino y que pretende eliminar de la faz de la tierra a Israel y conquistar todo ese territorio que es de Israel porque consideran que es de la Palestina planteando en verdad una lucha fanática religiosa interpretando el Corán es el Corán contra la Biblia esto es muy viejo además pero que se instala de esta manera hace muchos años que no para nunca que todos los días Israel es asediada por misiles todos los días disparan misiles estos grupos terroristas de Hamas y ahora se organizó esta introducción y esta matanza masiva este acto terrorista que es simbólico y que le está indicando a Occidente mirá como penetramos en Israel un Estado independiente soberano que se ve afectado todos los días por nosotros bueno ahora directamente entramos y matamos un montón de gente y eso lo filmamos porque ellos lo que hacen es alardear con esas muertes cuando filman ejecuciones también como lo hacen los grupos como lo hacía el Kaeda como lo hacía el grupo de ISIS como lo hace el Hezbollah bueno que son todos esos grupos organizados en Hamas que son todos organizaciones terroristas del fundamentalismo islámico que pretende tirar abajo nuestra civilización occidental y que han penetrado tanto en Europa que está complicadísima con ese tema bueno esto es un acto además muy determinante desde el punto de vista histórico tiene toda una simbología precisa se celebró en el congreso de Irán esta matanza y se pasaba por televisión en Irán con festejos nacionales por las muertes que estaban provocando en Israel por la muerte que provocaban de la población civil por la invasión muertes bombardeo en las ciudades celebrando en Irán celebraban la muerte de civiles de gente de un país por lo tanto desde Liberta planteamos adherir no le queda otra a la humanidad que adherir a los principios y a las normas del derecho internacional como el derecho a la vida y a la seguridad de las personas la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales convenciones internacionales contra el terrorismo colaboración internacional contra el terrorismo protección de los derechos humanos justicia y rendición de cuentas prevención del extremismo violento todo esto lo encontrás en libertas punto uy me pareció importante hoy tratar este tema en el programa es un tema clave esto va a provocar otra escalada a nivel mundial otra escalada es Irán el que está detrás de todo esto Irán te repito es socio de Rusia y de China junto ahora a Corea del Norte hablamos de Irán Corea del Norte China Rusia hablamos de modelos totalitarios anti occidentales y a su vez occidente que está desnaturalizado en su identidad porque penetró una ideología del poder una doctrina que es un conjunto de dogmas cerrados cerrados a modo de ideas eso es una ideología en este caso marxista desde el marxismo cultural vale decir desde la estrategia de Antonio Gramsci de culturizar a nuestros países a nuestros estados y a nuestra sociedad con premisas colectivistas que desconocen abiertamente los principios liberales que construyen a Occidente en nuestros estados de derechos democráticos republicanos principios de igualdad de la ley separación de poderes seguridad jurídica o estabilidad jurídica transparencia de la función pública funcionario público y no el estado para los funcionarios la administración necesaria el estado necesario para la producción de riquezas modelos económicos de desarrollo autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales y negociales es decir la libre disposición de la voluntad para negociar la libertad de expresión la libertad de pensamiento fundamentalmente la laicidad o la universalidad en la educación la libertad de asociación la libertad política te repito la libertad de expresión la libertad psicomotora la libertad de ambular de trasladarte libremente la libertad de pensar la discusión de las ideas ese mundo con los derechos y los y las obligaciones que son iguales para todos desde la universalidad del derecho y la ley principio de legalidad y universalidad de la ley de acuerdo al principio universal que tiene el derecho de igualdad ante la ley los mismos derechos y las mismas obligaciones como el eje articulador de un orden jurídico eso es un orden armoniosamente los factores están integrados a un orden es decir hay un todo que concibe cómo organizarnos racionalmente ese modelo que acabo de decir está siendo fuertemente atacado conculcado por un modelo marxista cultural que nos plantea otras premisas nos plantea derechos de colectivos nos plantea la no separación de poderes plantean modelos fiscales o fiscalistas acusatorios que propenden a ir corrigiendo las desigualdades sociales y económicas y que la igualdad debe darse en la estructura o en el tejido social y ahí el principio marxista de la igualdad social del igualitarismo que ayer se le veía hasta el cansancio saturando las pantallas la doctora Bregman con su prédica comunista de folletín de folletín viejo incluso con la teoría clásica parece que narraba todo el tiempo el capítulo 2 del manifiesto comunista la doctora Bregman es decir una candidata que proviene de las cavernas en economía en derechos siendo abogada incluso y planteando el gobierno de la dictadura de proletariado bueno se deriva eso termina en eso el marxismo cultural termina en eso nos rompen precisamente la separación de poderes como pasó en el Uruguay rompen el poder judicial le quitan atribuciones jurisdiccionales potestades jurisdiccionales al poder judicial nos quitan la garantía de los magistrados que deben ser eminentemente técnicos estar por encima de las partes aleatoriamente este obtener la digamos el protagonismo de de una magistratura judicial ante un caso determinado porque era un sistema aleatorio de sorteo donde el juez no conocía las partes es imparcial la imparcialidad de los jueces el cumplir con todas las etapas necesarias de un juicio inexorablemente con cada una de las etapas con cada uno de los plazos que requiere digamos el sacramento institucional de las etapas judiciales en un proceso judicial las garantías del magistrado que es responsable por la mala praxis o la desaveniencia respecto a las leyes y a las formas del proceso de un proceso penal por ejemplo o de cualquier otro proceso o juicio dentro del poder judicial eso se rompió en nuestro país y en el mundo que acepta la agenda 2030 porque plantea el modelo fiscal de derechos de colectivos derechos por condición de género derechos por raza fracturando rompiendo atomizando el principio de igualdad de la ley y por ende la estabilidad jurídica porque tienen componentes o fundamentos economicistas de corte marxista precisamente y también perfiles sociológicos de interpretación sociológica más que de interpretación jurídica entonces hay elementos de interpretación sociológica económica ideológica incluso que se introduce en la legislación de nuestros países y en temas tan sensibles como por ejemplo el sistema de justicia de todo eso de lo que Milay ayer dijo cuando dijo que se se iba de la agenda 2030 que él no adhiere a la agenda 2030 porque la agenda 2030 atrasa a los pueblos la agenda 2030 rompe con el proyecto de desarrollo de los estados de derecho vamos una pausa si te parece Ramón y continuamos nos metemos un poquito más en el tema ya del debate argentino digamos una lectura de mi parte de lo que ha sucedido ayer de quienes han destacado más por un montón de digamos características que observé cómo puede repercutir eso bueno lo dirán las encuestas en estos tiempos ahora en estos días saldrán las consultoras a decir bueno quién ha sido el más aprobado digamos pero te repito creo que Milay ya viene con un enorme capital electoral y creo que volvió a ser ayer el ganador del debate y creo que en segundo lugar aunque parezca mentira el que ha destacado ha tenido buena performance ha sido Sergio Massa porque es un experimentado político y tiene capacidad argumentativa Patricia Bullrich de muy bajo nivel pauperrima en su capacidad argumentativa prácticamente fue una mujer que vino con slogans con frases hechas bajando la vista y leyendo lo que le libretaron muy nerviosa temblorosa y acometiendo con mucho furcio reiterando furcios denotando digamos el estado nervioso en el que estaba Patricia Bullrich vamos a una pausa buscamos preguntamos estudiamos e-mail